He trepado a tu ventana He aprendido de memoria tus 32 escaleras Y ahora ya no sé vivir ni a tu lado ni lejos de ti Me ganaron tus maneras, el olor de tus quimeras Y tu corazón difícil de domar Alma de montaña rusa, la batalla por excusa Un encanto de desastre natural He aprendido de memoria tus 32 escaleras Y ahora ya no sé vivir ni a tu lado ni lejos de ti Yendo contigo, juego con fuego Solo disfruto cuanto más me quemo Libra del libro, tus ventoreras Vienen y van como las mareas Como las mareas Como las mareas Declarándonos la guerra Nos casamos en Las Vegas Y entre luces de neón llegó la paz Subo como cada noche tus 32 escaleras Y ahora ya no sé vivir ni a tu lado ni lejos de ti Yendo contigo, juego con fuego Yendo contigo, juego con fuego Solo disfruto cuanto más me quemo Libra del libro Libra del libro, tus ventoreras Vienen y van como las mareas 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 Te hiciste mi musa, de cabecera Mi jueza, mi abogada Mi carcelera Mi carcelera Dale, rulo Como las mareas Como las mareas Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video!